Los fotógrafos de digital que hay ahora tienen la ventaja que nada más robar una cosa lo ven o ponen la cámara y lo ven y tiene una calidad muy buena y nosotros los fotógrafos de antes pues robabas el viernes el sábado no trabajaba en laboratorio el domingo tampoco trabajaba el lunes y el lunes por la noche o el martes por la mañana lo veía casi una semana o media semana diferencia entonces te llevaba sorpresas si habías salido bien no habías salido mal lo que nadie te quitaba es que tuvieras tres o cuatro días de sufrimiento pensando lo que habría salido y ahora es facilísimo ahora lo ruedas lo ves de un momento vamos a hacer otra toma le cambias la lodo le cambia y tampis y esto es una una buena ventaja por lo menos esta trampa yo le he utilizado en mis últimas películas que hemos hecho para directamente para eeuu ya da un resultado fantástico intentar hacerlo con una fotografía y con eso y varios complementos montamos una iglesia fantástica que en la que están deliciosamente todos aquellas eran las primeras veces que mariné encajaba maquetas nadie la voy a enseñar a encajar maquetas y si observamos las fotografías de rodaje y no digamos ya la propia película veremos que las maquetas están muy bien encajadas y ese fue el principio de montar trucajes efectos y ampliar de coraje era una cosa que hacíamos siempre y era muy divertido y le daba mucha calidad y potencia a la película parecía mucho más cara por ejemplo para las señoras hay una técnica austriaca del objetivo nicola donde realmente tienen un foco muy bueno la señora es decir lo realmente le acomoda bien a la cara pero pero suavemente no marca los problemas hay difusores después hay una cosa muy importante que son las distancias las distancias focales normalmente para una para una señora en en un plano lo que tú tienes son un que es una pantalla una pantalla casi de de cine lo que tú tienes pues en los objetivos también es un 80 o un 90 de distancia focales caras de las mujeres la cuidaba las transformaba y me acuerdo que con teresa hice una excepción en ese momento y conseguí un objetivo parecido a los nicola alemanes que incluí en la serie y ese objetivo estaba dedicado a tres y en un objetivo de 90 milímetros que estaba es dedicado exclusivamente a sus primeros planos y a sus ojos a sus miradas y a sus pensamientos me parece me parece muy interesante me parece maravilloso y creo que el ministerio de cultura debería mantener una obligación de celebrar este tipo de concursos que todavía están imprecisos van subiendo pero realmente levantaríamos bastante la opinión que se tiene en el cine o en los medios audiovisuales que todavía estamos bastante lejos de que sean perfectos y en el mundo pues tengan un éxito un saludo un saludo Gracias.